¡Qué horror! Llegaron las noventa y maldito Desnudo y sin hombre, gracias a orar, no Ya nunca puedo ir a la moda Normal, la gente joven que viene detrás No sabe nada de lo que pasó Y ponen gomas en sus mallas ¿Cómo quieres que no vuelva a llamarte? Si vuelve todo Y vistes igual que de niña cuando éramos novios ¿Cómo quieres que no vuelva a llamarte? Mira tus fotos Hemos viajado, pasado y estamos solos ¡Qué horror! Me siento viejo ante la tentación Deberé vivir de mi comunión A ver si copio algún modelo Es normal Toda esa gente que viene detrás No sabe nada de lo que pasó Y ahora van a cargarse el peor ¿Cómo quieres que no vuelva a llamarte? Mira tus ojos Mira tus ojos Hemos viajado, pasado y estamos solos ¿Cómo quieres que no vuelva a llamarte? Mira tus ojos ¿Cómo quieres que no vuelva a llamarte? Hemos viajado, pasado y estamos solos Solos ¿Cómo quieres que no vuelva a llamarte? Me siento viejo ante la tentación Deberé vivir de mi comunión A ver si copio algún modelo ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver!